Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a todos los participantes del Proyecto 2021. Mi nombre es Jonathan López y doy por inicio mi presentación. Bien, el tema que voy a tratar el día de hoy es el análisis de riesgo en el negocio minero aplicando la reconciliación en la unidad de Cerro Lindo. Siguiente. Bien, básicamente para iniciar el tema quería comenzar con el enunciado de Morby Harlips que dice que con el fin de resaltar oportunidades para mejorar el desempeño de una mina es esencial implementar un proceso de reconciliación mediante el cual miramos el desempeño de las estimaciones, los planes y operaciones que puedan ser evaluados y mejorados continuamente. Este proceso justamente se llama la reconciliación de la cadena de valor de la mina con un enfoque que va desde los recursos minerales hasta el producto final de la planta. Siguiente. Aspecto general a conocer, Cerro Lindo es un yacimiento de BMS que está ubicado en el distrito de Chavín, la provincia de Chincha, el departamento de Ica y está ubicado al sur de Lima a unos 60 kilómetros de la costa aproximadamente. El tipo de minado que usa este yacimiento es el subleble stopping y el tratamiento por día es de 20 mil toneladas. Siguiente. ¿Qué es la reconciliación? En el negocio minero, la reconciliación minera es básicamente la comparación de una estimación, es decir, lo que estamos prometiendo puede ser del modelo de recursos, de reservas, versus el modelo de reserva mineral, el control de leyes y finalmente con lo que se ejecuta, es decir, lo que vamos obteniendo. En este caso, la información de las muestras, la información del tonelaje de la mina y también de los datos de tratamiento planta con la ley de cabeza y tonelaje. Entonces, es básicamente qué es lo que estamos prometiendo y qué es lo que estamos obteniendo. Es importante conocer estos temas y la reconciliación nos va a permitir eso. Siguiente. Este gráfico básicamente esquematiza todo el proceso de la reconciliación. Este gráfico lo realizó nuestro diagrama Morley-Harris en el año 2014 y básicamente establece todos los puntos que vamos a medir en la reconciliación, desde el modelo de recursos, modelo de reserva, el plan de minado, el modelo de gate control o modelo de corto plazo y que este finalmente pasa a la producción. Y en la producción medimos tonelajes, medimos leyes y esto solamente para medir espacialmente son realizados con un levantamiento topográfico y todo ese material pasa al chacado, pasa a la molienda y llega a la planta y es donde obtenemos un producto final que puede ser concentrado como el caso del cerro lindo o un metal fino como en otras operaciones. Siguiente. La problemática es básicamente cuando medimos la evaluación en las reservas, las leyes de mina, las leyes de la estimación no se comparan nada a las leyes de la planta y el problema suele ser muy complejo y difícil identificar las causas y la reconciliación nos va a ayudar a esto. Nuestro problema en la comparación de tonelajes y leyes con tonelajes de producción también tienen desvío y a veces no sabemos qué estamos midiendo. Es importante tener bien identificado esto. El muestreo es una parte muy fundamental ya que va a influir desde el modelo, en el proceso de mina, en el proceso de planta para obtener la cabeza. Entonces, si no tenemos un buen muestreo, las comparaciones que hagamos no van a ser buenas. El objetivo de la reconciliación es medir el desempeño de la operación contra los objetivos, contra los planes, contra lo que vamos prometiendo. Entonces, el objetivo es muy grande de este tipo. También necesitamos confirmar la exactitud de las estimaciones, es decir, la estimación de recursos, de leyes, cómo se compara con el real obtenido. También hay fuerte diferencia. Entonces, el objetivo de la reconciliación es determinar ese valor. También asegurar la valoración de los activos minerales de la operación. Muchas de las operaciones cotizan en bolsa. Si no tenemos identificado bien el desvío, probablemente estemos prometiendo o muy por encima o muy por debajo de lo que realmente es. Lo ideal es que lo que vamos a prometer es lo que vayamos a obtener. También indicar indicadores claves de rendimiento. Es también nuestro diseño, está bien nuestro modelo. Luego en el plan de minado lo estamos haciendo bien. En la extracción está bien el tonelaje, las balanzas están bien, los camiones están bien. Y en la planta, nuestro proceso de planta está bien, la recuperación que tenemos está bien. Entonces, mediante la reconciliación podemos obtener KPIs claves para medir la operación minera. Siguiente. Algunos puntos importantes o parámetros claves que debemos tener en cuenta en la reconciliación es básicamente la captura de datos. Si no tenemos una buena captura, no tenemos una buena estructura de base de datos, vamos a tener problemas. Entonces, en cada proceso que mostré en el gráfico, hay una serie de datos que debemos tomar. El modelo de recursos y reservas, del mapa de flujo de proceso mineral, de la planificación de minado, durante la extracción hay mucha data, el control de mineral también, las leyes, las fuentes de alimentación a la planta, las balanzas, los mostradores automáticos, los indicadores de rendimiento de la planta, el chancao, la molienda, la recuperación, entre otros, son temas o puntos KPIs importantes que debemos medir y la data debe ser confiada. Obviamente, la data de planta y la data en cada proceso tiene que ser validada. Si todo eso lo obtenemos, podemos hacer una buena comparación, una buena reconciliación y va a ser más fácil identificar los desvíos. Siguiente. Quería mencionar también de todo el flujo algunos puntos importantes, algunos problemas y cómo podemos atacarlo. Por ejemplo, en el modelo de recursos y reservas, muchas veces tenemos problemas de bajo conocimiento de la geología del leyesimiento. Esto puede conllevar a un problema muy grande. Entonces, para atacar esto, es necesario un plan de perforación de infil adecuado, un mapeo, un mapeo a detalles y las interpretaciones, un buen logueo y los protocolos para cada uno de nuestros procesos debe ser bien identificado. Esta parte es vital. El efecto pepita. El efecto pepita, básicamente, se va a observar en algunos yacimientos como el de oro. En los yacimientos polimetálicos no es mucho, pero si tenemos zonas de alta ley, puede afectar esto. Entonces, para ello necesitamos ahí eliminar los errores de medición, son errores muy malos, errores de ubicación de datos espacial, y ahí en la etapa de estimación es muy importante identificar para justamente evitar estos errores. Los errores de muestreo, como ya mencioné, el muestreo es muy importante. Entonces, para tener controlado nuestro muestreo, necesitamos revisar bien nuestro método y protocolo de muestreo, así como también un programa de Coacusee muy a detalle, con un seguimiento diario, semanal, mensual, y podamos hacer comparaciones cómo va evolucionando nuestra calidad de muestreo. Los pobres ángulos de perforación también son una causa muy importante de desmío. Entonces, es importante aquí enfocar la perforación para el control de las leyes. Obviamente puede aumentar el costo y también el tiempo, pero a la larga esto va a ser vital. Las malas prácticas del modelamiento y estimación. Lógicamente, si no conocemos bien la geología, el modelamiento va a estar muy mal. Y obviamente también en la etapa de modelamiento, si no tenemos identificado bien la paragénesis, no sabemos la metodología o el software que estamos usando, nuestros resultados van a ser muy malos. Y obviamente la estimación también va a estar muy mal. Entonces, necesitamos realmente revisar el modelo, que los geólogos de la mina, los geólogos de la operación, conversen y tengan bien conocido su yacimiento para que el modelo o los sólidos que se generen sean los más adecuados para el yacimiento. Y obviamente tienen que revisar los parámetros de estimación, los dominios de ley, para justamente controlar la continuidad del mineral y todos los resultados que obtengamos se observan desde la estimación. Los diseños de tajo de minerales. Es básicamente enfocado ya a las reservas. Si estamos haciendo un buen diseño, si los diseños no son adecuados, vamos a tener problemas aquí. Entonces, es importante supervisar el mercado de mallas, los polígonos en el caso de tajos y optimizar los diseños para obtener una muy buena recuperación. Siguiente. Durante el minado también tenemos algunos problemas, ¿no? Un problema de dilución de mineral, ¿no? Y si no medimos esto bien, nos puede conllevar a mediciones o comparaciones erradas, ¿no? Para ello es necesario un diseño de mallas de voladura adecuado, un factor de carga adecuado. También tenemos errores de topografía, ¿no? Si la medición no es adecuada, obviamente las comparaciones que hagamos desde el modelo no van a estar bien. Entonces, necesitamos revisar los protocolos de escaneo y validar estos escaneos. Es importante esta etapa de aquí. El destino de los camiones, es importante conocerlo. El tonelaje de que con ello se va a obtener, es importante tenerlo bien mapeado. Entonces, para ello, un entrenamiento de operadores, un sistema de monitoreo tipo dispatch, van a ser vital para tener bien controlado el tonelaje que se va extrayendo. Siguiente. En el proceso de planta también podemos tener problemas. El maestrero metalúrgico puede ser un factor clave ahí para las comparaciones. También podemos tener problemas de exactitud de leyes, problemas en el ciclo del proceso de planta mal gestionados. Y para ello, en cada una de nuestras etapas, necesitamos revisar los protocolos, la calibración de los equipos, revisar los intervalos, la evaluación de los protocolos. Es muy importante tener todo esto bien claro. Siguiente. En Cerro Lindo, básicamente, a manera general, aplicamos esta metodología. Comparamos un modelo a largo plazo versus un corto plazo, la extracción de mina y finalmente la planta. Y observamos los desvíos que en cada uno de estos puntos existen para mejorar el anterior. Siguiente. La metodología que aplicamos es básicamente, generamos una estructura de base de datos para ir acumulando la data, en este caso 2018-2019, fuimos acumulando la información, delegamos responsables en cada uno de nuestros procesos para que vaya apuntando la data, obviamente validando el debido momento. Y obviamente, para hacer las comparaciones, necesitamos tener ahí los intervalos de tiempo, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, anual, semestral, es importante tenerlo. Y obviamente, con todo esto, podemos establecer mejoras continuas, desde el modelo hasta la planta. Siguiente. En Cerro Lindo hicimos una práctica muy interesante. Y juntamos la data de 2014-2019 con los escaneos de los tajos, reportamos con los modelos de 2019-2020, y tuvimos un cambio muy sustancial. En el caso de la ley de SIN, por ejemplo, bajó de una subestimación de 6.8% a 1%, un cambio muy importante en el tema de leyes. También en una ley de SIN equivalente, de un modelo 2019 que estaba 5.8% subestimado, pasamos a un modelo 2020 con una subestimación de 2.6%, un cambio muy sustancial. Siguiente. ¿Y qué hicimos? Básicamente, fuimos desde la etapa inicial, de la base de datos. Justamente, en todo momento les mencioné la base de datos, es un punto muy importante. Gestionamos nuestra información de sondajes, gestionamos nuestra información de canales, para tener bien validado, bien identificado, bien saneado todo este punto. Y con ello, hacer nuestro modelo geológico. Y obviamente, el conocimiento geológico es muy importante. En el 2019 manejábamos una técnica y en el 2020 otra, que nos dio un poco más con el conocimiento geológico que fuimos aumentando, con el equipo de exploraciones, el equipo de geología, mina, los que van al campo. Con toda esa información, dimos un nuevo sentido al modelo. Y obviamente, después revisamos los parámetros de destinación, para ver que todo esté bien. Y obviamente, si el modelo está bien, los parámetros que vayan a salir van a estar muy buenos. Y luego de eso, validamos el modelo, tanto visual, de manera global, y validamos ahí localmente, y también la reconciliación. Y aquí la validación de la reconciliación fue un punto muy importante. Siguiente. A la conclusión es la que llegamos. La reconciliación minera, señores, es importante implementarla en cada unidad minera. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente comparar lo obtenido versus lo prometido. Si existen riesgos o debidos muy altos, podemos modificarlos a tiempo. Y esto a largo plazo va a ser muy beneficioso, tanto para la planta, para todo el producto en sí de la compañía. Durante la evaluación es necesario identificar cada input. Como les dije, la base de datos tiene que ser confiada. Si no es confiable, va a estar muy malo, el análisis que hagamos va a estar muy malo. Una buena reconciliación justamente permite reducir los errores a largo plazo. En este caso, los modelos de recursos y reservas estén lo más cercano posible, lo menos desviado posible de lo real. Y esto es muy importante. Una reconciliación al detalle en cada su proceso nos puede permitir hacer una mejora continua en cada área. Por ejemplo, en la perforación de plantina, en los diseños de los stocks, perforación y guardadura, transporte mineral, tratamiento en planta. Con esto podemos llegar a que la operación sea world class. Siguiente. Me quería ir básicamente con un lema muy interesante de Einstein. A esta menciona que el lobo es aquel que haciendo siempre lo mismo, espera resultados distintos. Entonces, debemos cambiar algo para obtener un resultado diferente. Siguiente. Siguiente. Dejo ahí mis contactos. Debo ir por finalizada mi presentación.